¿Qué es la manifestación de Miguel Ángel Blanco? Aquí en Madrid la movilización que se produjo y por tanto Miguel Ángel Blanco debe tener su homenaje en Madrid. Basta ya de pretendidas equidistancias, que se pongan definitivamente del lado de las víctimas que hagan este homenaje. Y si Manuela Carmena, a la que insisto le exigimos este homenaje, no está dispuesto a hacerlo, el Grupo Municipal Popular el miércoles hará su homenaje a Miguel Ángel Blanco. Pero insisto, no como símbolo del Partido Popular, sino como símbolo de la resistencia de la sociedad española frente a la barbarie terrorista. Y quien no quiera asumirlo, que no lo asuma y que acate las consecuencias de no asumir una cuestión que yo creo que es de dignidad, de memoria y de justicia.